Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasket.com, su espacio Domenbasket Live, en este jueves 5 de agosto del año 2021, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las diferentes competiciones, tanto nacionales como internacionales. En el día de ayer, en el inicio de la LNB Dominicana, Andrés Félix producía 20 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias más 25 de valoración, liderando la victoria de Soles de Santo Domingo Este, 87.76 ante Indios de San Francisco. En el otro encuentro de la jornada, celebrado ayer en las instalaciones del Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, Juan Guerrero lideraba el triunfo aplastante de Leones de Santo Domingo, 83 por 54, entre metros de Santiago, con 18 puntos, 8 rebotes, un lance bloqueado, más 18 de valoración. Domenbasket Live llega diariamente gracias al auspicio del Taco del 8, la Real Taquería, en la Agustín Lara número 9 del sector Piantini, a CP Trading, importadores y exportadores de piezas industriales, a nuestros amigos de EVE Graph y diseñadores gráficos, y a MD Sport, Munir Daguer, agencia deportiva. En la madrugada y mañana del día de hoy, en el baloncesto de los Juegos Olímpicos, Kevin Durant lideraba el triunfo del combinado de Estados Unidos sobre Australia, con marcador 97 por 78, y en el encuentro recién finalizado, con una jugada defensiva en el último segundo de Nicolás Batún sobre Perperly, Francia se imponía 90 por 89 ante el combinado de Eslovenia. La serie final de los Juegos Olímpicos se efectuará este sábado, a partir de las 7 de la mañana, hora dominicana, entre los combinados de Estados Unidos y Francia. Llegando al baloncesto superior nacional de Puerto Rico, en el día de ayer, Jonathan Rodríguez, 13 puntos, 6 rebotes, 2 recuperaciones, más 15 de valoración, liderando la victoria de Capitanes de Arecibo, 104 por 73, ante Indios de Mayagüez. En ese encuentro, Jimmy Hilton concluyó con 3 puntos. En otro encuentro del día de ayer, en el baloncesto superior nacional boricua, en el partido, que en el mes de Guaynabo se impuso 110 por 102 ante el combinado de Atléticos de San Germán. Allí, nuestro Ángel Núñez finalizó con 6 puntos. Nada, yo les espero mañana en otra entrega más de su espacio Domen Basquelay. ¡Gracias!